Caminando al amanecer He visto el mundo nacer La luna esconderse, las nubes pasar El despertar de una flor Que está sedienta de sol Entre ramas se filtra su luz Va dando vida y color Todo despierta, la niebla se va El arbol vuelve a crecer La colondrina a volar Yo soy el campo, tú eres el sol Me das la luz y el calor, siempre estarás junto a mí Yo soy el campo, tú eres el sol, me das la luz y el calor Siempre estarás junto a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!